bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía como ven estamos en medio de la en medio de la temporada de los motores de jardinería estamos en el apogeo estamos a julio a julio a que estamos ahora 12 13 14 algo así estamos en a la mitad del mes de julio estamos a la temporada buena para los motores de jardinería y aunque ya tengo un vídeo sobre esto voy a hacer el mismo vídeo otra vez por petición de mis seguidores pero lo voy a hacer más detallado con más detalles así que pongan atención empecemos bueno las famosas cabezales de la marca steel son muy populares y se llaman auto caps auto caps o sea cortadores automáticos no son automáticas son semi automáticas porque las tienes que golpear en contra del césped para que el hilo cortante salga y hay muchas numeraciones está la aurica 2-2 laura laura aurica 20 está la aurica 25 diferente numeración pero no importa el modelo de cabezal que sea la mayoría de los cabezales steel son casi iguales y el sistema de cambiar el hilo es casi lo mismo en la mayoría no en todas pero en la mayoría de los cabezales en los más populares en los que más se venden ahora vamos a aquí les voy a mostrar voy a empezar a mostrarles qué tipo de de hilo cortante usas puedes usar miren a mí me gusta usar aquí el 105 o que viene siendo el 2.6 milímetros aquí tengo una extensión de 215 metros de cuerda yo yo compro uno de estos cada cinco años es más o menos lo que me dura para mi casa y también se puede usar en el punto 95 que es un poquito más delgado los mejores cortes para para las desbrosadoras f 90 f 91 como esta es el recomendable es el punto 105 de pulgada o punto 90 punto 95 de pulgada cuando tú compres una desbrosadora que te va a recomendar ahí lo mejor para tú prepara tu desbrosadora o si no métete al google métete a la internet y pregúntale a google qué medida de hilo cortante necesitas para el modelo de estilo que tienes así de sencillo no a no hay gira así que lo primero que voy a hacer aquí ajá voy a ponerla para atrás para mostrarles a ustedes hay un resorte aquí en la cabeza deje les quiero mostrar algo también a ustedes aquí voy a mostrarles a como saben las partes en las 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 partes estilo originarias traen siempre el número de parte impregnados en el cuerpo para que puedas tú reemplazar y comprar la parte indicada o que hay un resorte aquí es usualmente se zambulla así y le dan vuelta hay unas orejitas adentro donde el cabezal se apachurra para adentro la vuelta para la derecha o la izquierda y hay unos unos o le voy a mostrar a ustedes en un momento esto es muy importante que tú lo entiendas porque si no mira hay ahí te fijas como esta parte está trabada ahí al apachurato dedo la apachuras y le das vueltas y hay unas un tipo de como alas que tienen que quedar adentro trabadas ahí ahorita te muestro de qué estoy hablando por eso te dije que este video iba a ser muy detallista estas cositas mira estas cositas aprietas la aprietas para abajo y le das vuelta que esta parte quede trabada aquí en donde ahí ahí debajo de esa parte te lo voy a mostrar una vez más estás tú listo pon atención lo que voy a hacer porque aquí donde muchos se frustran donde muchos no entienden ok no nomás es zambutirla es darle vuelta que quede esta parte adentro abajo de esta parte es como así 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 ok ahora para sacarla la tengo que apachurrar y darle vuelta para la derecha o la izquierda para que salga ok ahora el hilo el hilo yo soy un hombre mediano bueno más bien chaparrito voy a ser sinceros no no voy a tratar de mentir yo soy un hombre que mide 5.5 de a miedo a que son pies yo creo que si son pies digo 5.5 esa es mi estatura ok entonces lo que yo hago si eres un hombre mediano como yo mediano más cerquita es hacer chaparrito que más que ser alto a uno de estatura mediana más o menos yo lo corto 5 de mis brazos 1 2 3 4 5 una vez que hago eso les voy a mostrar aquí algo muy importante este cabezal tiene en esta parte hay dos agujeros lo que tu vas a hacer vas a cortarlo por la mitad tu hilo cortante el hilo cortante lo vamos a cortar por la mitad aquí para que lo vean vamos a hacer esto mira ok vamos a hacer esto vamos a cortarlo por la mitad vamos a ponerle aquí así ok y lo vamos a cortar por la mitad cuando lo cortamos por la mitad no se te olvide cortar en ángulo para que quede trabado bien ahí te lo voy a mostrar en el carrete este que va adentro del cabezal estás listo lo voy a tomar con mis manos te vas a los dos agujeros uno los zambutes hasta adentro ahí ok una vez que están adentro vas a seguir la flecha la flecha es para la derecha con tu dedo en medio fíjate 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 lo que voy a hacer pongo mi dedo en medio voy a seguir la flecha y que queden bien estirados poniendo la expresión vas a empezar a hacer esto voy a darle diferente ángulo para que tú veas lo que estoy haciendo aquí ok vamos ahí y este modelo de cabezal es el auto el auto 25 ya me acordé cuál es este pero como les digo no importa el número lo que importa es poner el correcto cabezal correcto para tu desbrozadora y y cuando lo desarmas la mayoría la mayoría de ellos tienen el mismo sistema ok entendiendo un sistema dominando un sistema ya puedes dominar los demás porque trabajan con los mismos principios ok una vez que llegamos aquí que ya casi terminamos digamos aquí le dejamos unos 10 centímetros ponemos el hilo constant este ahí y y el de arriba lo agarramos con el dedo supuestamente debería atorarse aquí pero nunca se atoran aquí ok vamos y nos al cabezal ahorita rápido ok ahora este va a entrar aquí entonces lo que vamos a hacer ten cuidado que este no no trabaja este es inservible la idea de ellos es que se atorara ahí los fabricantes de las tier pero no trabaja así ok ahora lo que lo que vamos a hacer es esto atorar como se los enseñe en el principio del video pero este es el problema que esta cuerda este hilo de abajo lo tienes que observar porque es el más difícil cuando empiezas a poner tu cuando empiezas a poner esta parte que entra ahí y con tu dedo deteniéndola una vez que la bajas hasta abajo entonces le das vuelta para la derecha para que se trabe por eso te enseñe esa parte en el principio ahí esta trabada ok este va a ser tu problema esta entonces agarra esta de arriba y traela aquí a este lado porque no funcionó ponerla allá cuando le dimos vuelta este hilo quedó cerca de este muy cerca entonces por eso mejor lo trajimos aquí mira eso es lo que tú quieres eso es lo que tú quieres ahora voy a enseñarte algo muy importante este que está trabadito lo vas a meter aquí no hay duda que es el que va arriba ese como te dije al principio no causa ningún problema ese es pan comido el problema es este que va abajo tienes que asegurarte que se quede en la parte de abajo y para eso vas a ocupar un desarmador que ese el que va abajo es el más problemático pero una vez dominando ese ya dominas todo voy a agarrar un desarmador de paleta pequeño ahora te voy a mostrar de que estoy hablando cuando estás listo mira el de abajo el de la parte de abajo ahí quedó en la parte de abajo y quedó aquí el de arriba nunca es problema ese es muy fácil de meter lo difícil es el hilo cortante de la parte de abajo es donde muchos se rinden y les tienen miedo a este tipo de cabezales y andan comprando otros cabezales que son más caros se les batalla más poner el hilo constante y siendo tan sencillos de dominar ok una vez que haces eso entonces entonces lo que vas a hacer vas a poner esta aquí le apachurras las orejas una vez que bajó ahí ya entonces ahora sí le das vuelta ahí está ahí está le cortas ahí le cortas aquí y vamos a probarlo rápidamente en esa esquina ¿están listos? vamos vamos Ahora vean La belleza esa La belleza de curva La belleza de esquina Ahí le dimos forma al césped Bueno ojalá que les haya gustado Este video De como cambiar un cabezal En un F91R En FS90 Hay muchos modelos Que es el mismo cabezal Así que tengan un día maravilloso Y cierro Rápidamente de costumbre Aquí cierro El día de ahora Con La palabra de Dios Isaías 40 Que dice así Que dice la palabra de Dios Isaías Consola Consolad A mi pueblo Consolad Dice nuestro Dios Te voy a decir Algo muy importante Que cuando tú te acercas a Dios Empieza a ver paz A tu vida Y donde hay paz A tu vida Hay también consuelo A tu vida No puede Una vida No puede tener paz Consolación Si no tiene una relación Con su Criador Jesucristo El Dios Todopoderoso El que te ama En verdad Jesucristo te ama Dale tu vida A Cristo Y verás Cómo Él va a cambiar Tu vida Para mejor Nos vemos pronto Suscríbanse a mi canal Denme un like Un me gusta Y hagan comentarios Suscríbanse Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós Adiós